Hoy, en El Explicador, una nueva técnica simple incrementa en 100 veces la efectividad de las células T para destruir células cancerosas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una nueva técnica pronto permitirá reemplazar los discos duros y la memoria interna de las computadoras con unos circuitos que realizarán ambas funciones. Esto permitirá la fabricación de computadoras mucho más poderosas, confiables y baratas, con enormes consecuencias para todo el mundo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.